Linda Cuencanita Cuencanita de piel canela, capullo de amor y flor Campanita de la mañana que despiertas mi corazón Cuencanita de piel canela, capullo de amor y flor Campanita de la mañana que despiertas mi corazón Añoro ver tus encantos y tu sonrisa llena de sol Primorosa, morlaquita, perfume dulce de inspiración Añoro ver tus encantos y tu sonrisa llena de sol Primorosa, morlaquita, perfume dulce de inspiración En Cuenca, ciudad hermosa, Atenas del Ecuador Naciste tan primorosa cual mariposa llena de amor En Cuenca, ciudad hermosa, Atenas del Ecuador Naciste tan primorosa cual mariposa llena de amor Poetas y ruiseñores que hacen poemas para soñar Inspirados en tu belleza, en tus encantos, linda mujer Poetas y ruiseñores que hacen poemas para soñar Inspirados en tu belleza, en tus encantos, linda mujer Poetas y ruiseñores que hacen poemas para soñar Inspirados en tu belleza, en tus encantos, linda mujer Poetas y ruiseñores que hacen poemas para soñar Inspirados en tu belleza, en tus encantos, linda mujer